¿Dónde comprar los huevos de Pascua? ¿Dónde? Ya lo sabemos. En la fábrica recuperada. A ver. Arrufad, allí está Ariel y ya nos tentó desde temprano. A ver, ¿qué tenés para contarnos ahora, Ariel? Bueno, como ustedes están viendo, estamos en la etapa ya de finalización de la elaboración de los huevos de Pascua artesanales. En esta estación están saliendo de la cinta transportadora, ya pasaron por el proceso de llenado con los confites, con la sorpresa, los que lo tienen. Y en esta cinta, luego, en forma manual, están siendo puestos en estos contenedores, que van a esta otra etapa, que es en la que se le pone la firma. Se hace lo que nosotros indicábamos, que convertía a cada huevo en una pieza única. Fíjense, recién vimos, pasó Juancito por el lugar donde Flor, nuestra productora Florencia Brena, estuvo aprendiendo, en manos, o en la lección de estos maestros chocolateros, a hacer la decoración de huevos de Pascua. Por supuesto, ella no decoró ninguno. Y la dejaron jugar sobre el papel. Y aquí Agustín nos está mostrando cómo es que hacen esto que yo llamo la firma de los huevos artesanales. Contanos, Agustín, cómo es este trabajo. Este trabajo es puramente artesano. Cuesta año, pero uno con el tiempo va aprendiendo y cada vez ya para nosotros es sencillo hacer esto. Cada uno de ustedes ha sido un especialista, se ha especializado en hacer el trabajo que está haciendo. Y esta firma es lo que identifica a los huevos arrufados. Sí, sin lugar a duda esto es lo que nos representa y hace que la calidad siga siendo la misma de siempre. Rosario, vos también te ocupás de decorar estos huevos. Contanos cómo se inspiran para hacer la decoración. Bueno, nosotros nos inspiramos en... Aprendimos a hacer algo porque no sabíamos nada cuando empezamos acá. Al menos yo no sabía, pero nos inspiramos en los dibujos, en los dibujos. En poder ver qué es lo que podemos hacer. Más o menos, pues nos damos maña para poder hacer los dibujos que podamos hacer. Tenemos florcitas, cisnes. Tenemos flores, cisnes, palomas. Tenemos todos estos dibujos que podemos hacer. Hasta a veces hacemos perritos que nos animamos a hacer también. Y todo a mano. Todo a mano, todo a mano, sí. Bueno, como estamos viendo, toda la producción prácticamente es artesanal. Vamos a ver, Juan, mirá, acá todos los huevos cuando están saliendo. Y vamos a la última estación que es la de embalaje. Pero con esta imagen, para que ustedes vean cómo se hacía siempre tradicionalmente las golosinas de chocolate. Y cómo se siguen haciendo en estos días, nos vamos para ustedes. Muy bien, ¿eh? Qué lindo. Espectacular, ¿eh? Ahí vemos el trabajo artesana. Claro, y esa es la diferencia, ¿no? Porque hay de los otros huevos, los que son industriales, esas grandes marcas que venden en supermercados en todos lados, pero que vienen solamente pelados. Déjame rescatar la dignidad del trabajo, la dignidad de estos trabajadores que encontraron un oficio y a través de ese oficio, ese arte, tienen la posibilidad de mantener a su familia, de poder vivir dignamente. Gracias, Ariel, a todo el equipo allí en Arrufato.